¡Suscríbete al canal! Que forman parte de la familia de cada uno de nosotros, sino todas las mamás que forman parte de todo nuestro país, pero ¿saben qué? No es fácil ser mamá, tampoco es fácil ser mamá en México. Tenemos algunos datos sobre la maternidad en nuestro país con paras y manzanas. Echa la pantalla a la primera y dice lo siguiente. De acuerdo a esta encuesta nacional de la dinámica demográfica, se calcula que en nuestro país hay 22.2 millones de mujeres de 15 a 49 años que han sido mamás. Evidentemente hay más mamás que están en otro rango de edad, pero 22.2 millones al menos en esta. Siguiente, por favor. 7.4 millones de mamás son trabajadoras. Esta frase de mamá luchona, pues ahí está, ¿eh? Significa mucho más que solamente cuidar. Significa llevar dinero a la casa también. Pero solo dos de cada diez cuentan con prestaciones como guardería y cuidados maternos, que ahí es donde eso lo vuelve muy complejo. Y entonces el amor también implica sacrificio. Una más, por favor. 8.2 millones de hogares en México son liderados por madres solteras. Todas estas mamás que por alguna circunstancia sacan la casta. Mucho más, al doble, al triple. Son mamás y papás al mismo tiempo. Felicidades también a ustedes. Luego, 3.9 millones de madres tuvieron a sus hijos por cesárea y 9 de cada 10 les dieron leche materna. Usted dirá, ¿y este dato qué? No, es que acuérdense que 9 de cada 10 ha funcionado toda la campaña de la leche materna, que es importantísima para el desarrollo y para el vínculo afectivo de mamá e hijos. Pero bueno, estos son solo algunos datos. Sin embargo, en nuestro país, las mamás mexicanas también son autoras de frases únicas, sobresalientes, tradicionales, que todos hemos escuchado por lo menos alguna vez, como estas. Ponle play. Mamá, pero todos mis amigos lo van a hacer. Ándale. ¿Y si ellos se avientan de un puente, tú también lo vas a hacer? Te dije que no y es no. Mientras vivas bajo mi techo, se hace lo que yo diga. ¿Y a mí qué me importa lo que hagan los demás? El que me importa eres tú. ¿A quién me dais permiso? ¿Ya te mandas, mamá? Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Levanta tus cositas porque no tienes criada. Ay, me tenías con el Jesús en la boca. Ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver. Son algunas que nos han acompañado toda la vida. Gracias, mamás, por estas frases. Porque sí, también es una forma de educar, es una forma de amor cada límite que nos pones. Mi querida Ani, mi Lau, ya estamos aquí en las calles de la Ciudad de México. Y lo dices bien, señora, mamá. Si le tocan a su puerta, si le dicen algo hermoso, si le regalan unas flores, puedo ser yo. Y creo que ya tenemos a nuestra primera víctima. Vengan, quiero que me acompañen. Vengan, vengan, vengan. Es una señora hermosa con su esposo y vamos a ver si se lo espera. Hola, hola. Oigan, ¿me puedo sentar aquí al lado de ustedes? Sí. Ay, mucho gusto. Sí, mi señora hermosa. Oiga, la producción de Venga la Alegría y un servidor, mi señor, con todo el respeto. Bueno, queremos regalarle este detalle a usted por este Día de las Madres, para agradecerle todo lo que son para nosotros, por el pilar que son, por todo lo que nos dicen. Y quiero que me platique un poquito usted cuál, cuál, vea, es para usted, unos chocolatitos, unas flores. Ay, precioso, precioso, mi chocolatitos. ¿Cuál fue la mejor experiencia que tuvo usted como mamá? ¿Cuántos hijos tiene, para empezar? Mira, mi mejor experiencia es haber sido mamá, porque era un deseo muy grande para mí. Sí. Y yo disfruté a mis hijos, yo nunca te puedo decir que fueron sacrificios los que tuve con ellos, porque gocé cada momento a su lado. Yo sí dejé muchas cosas a un lado, yo soy cantante, soy pintora. ¡Guau! Y muchas las dejé por dedicarme a mis hijos, ya más tarde me dediqué a lo que me gustaba, pero ser mamá, todo el mundo me dice que fue el mejor rol de mi vida, y yo creo que sí, porque los disfruté. Son lo mejor de nuestra vida. Señor, rapidísimo, unas palabras que le quiera decir a su esposa, por esa magnífica madre que es, que fue, por felicitarle nuevamente en este día, y no dijo cuántos, tiene cinco. Cinco, cinco hijos, cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Pues, muchas, muchas felicidades, en verdad le queremos agradecer porque, y lo dije hace rato, ¿no?, que gracias a ustedes somos lo que somos como personas, como hombres, como hombres cabales, y eso se lo agradezco a mi madre, y muchas felicidades en su día, que la apapachen, que la consientan, que la lleven a comer algo delicioso, y que la festejen todos los días de su vida. Gracias, voy a decir una flor muy bonita que me dijo uno de mis hijos, que los enseñe a ser felices, yo creo que de las enseñanzas que tiene uno como madre, es la mejor. Pues, cómo no, si ustedes moldean nuestro corazón, ¿eh?, muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, fue un honor conocerte. Igualmente, mi señora hermosa. Así es, familia, venga la alegría, no hay fecha más importante para las familias que el 10 de mayo. Quiero presentarles primero, Magali Mejía, tú eres vecina desde hace, pues prácticamente desde que naciste. Sí. Una mujer sumamente especial. Sí. ¿Quién es ella? Doña Rafa. Todo el tiempo hemos convivido con ella, Pablo es un chico con síndrome de edad. Ellos son parte de nuestra, de nuestra familia y pues así los consideramos. ¿Te parece si la conocemos? Vamos. ¿Aquí? Sí. Doña Rafa. De entrada, lo primero es feliz día de las madres y esto es para usted. ¿Le gusta? Sí, gracias. ¿Contenta con su vida? ¿Satisfecha? Sí, porque gracias a Dios yo no tengo ninguna enfermedad. Pobreza, pues que tiene, pero yo soy feliz. ¿Cómo ha sido su vida? No, ha sido de subidas y bajadas, pues perdí una hija, perdí a mi esposo. Ser mamá para usted ha sido el mejor regalo, me imagino. Claro que sí, porque forma uno una familia y uno como madre acepta a sus hijos de la forma que sea. Pablo es uno de tus hermanos, es un chico especial, lo hizo independiente. Sí, y ella sola, ella todavía está aquí con él y lo ha sacado adelante gracias a Dios. Pablo, ¿para usted qué significa? Ay, pues mi compañero, no nomás es mi hijo, nomás él y yo vivimos solitos y nos apoyamos uno al otro. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Estamos festejando a tu mamá por el 10 de mayo, así es que, ¿te unes a la fiesta? Sí, sí. ¿A usted qué le gusta ver en la tele? ¿A mí? ¿A mí? Deportes. Yo soy deportista, a mí no me gustan las películas, no me gustan las novelas, yo quiero ver fútbol, béisbol. ¿Y le entiende, doña Rafa? Sí, entiendo muy bien el béisbol. No venía preparado, pero ¿puede usted cerrar los ojos? Ande, dígame que sí, doña Rafaela. Es una sorpresita. Así, exacto, así, 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 así. ¿Ahora sí puede abrir los ojos? Eso es para usted. Ay, muchas gracias. ¿Sí le gustó o no le gustó? Sí. ¿Con qué sueña, doña Rafaela? Que Dios me dé salud para poder cuidar a mi hijo. Como buena mamá. Lo que más le preocupa es su hijo. No me puedo ir sin una última sorpresa. ¿Sí? ¿Puede volver a cerrar los ojitos? ¡Ya! ¡Me costó! ¡Ahora me costó menos! Y esta última sorpresa, doña Rafa, no es solo mía, es de todos los que trabajamos en ese foro, en Venga la Alegría, la gente de producción, los conductores, la gente que está todos los días haciendo este programa, lo único que queremos decirle es felicidades. Y aunque usted decía, la parte económica es lo que menos me importa, esto es para que usted se consiente, esto es para usted. Eso es un detalle, eso es con mucho cariño y con mucho amor. ¿La dejo feliz? ¡Claro que sí! ¡Familia de Venga la Alegría! Esto es simplemente un pequeño detalle de lo mucho que queremos agradecer y decirles a todas y cada una de ustedes, donde quiera que estén y lo que tengan que enfrentar como reto de vida, feliz Día de las Madres, porque sin ustedes, sencillamente este mundo no caminaría. Gracias, gracias de corazón.